¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Tancas, yo soy fácil! La versión que ocupo mi margarita Y yo empiezo en el pinche juego Yo no la traigo No, no me dejaron ver Mi score ni nada Bien, bien, bien No me dejaron ver el score Como lo mataron No, 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 ya Yo no hago caso I'm a rebel I'm a rebel Uy, cuidado, cuidado, cuidado Pinchy, guay, pa que agarren Mi pinche sniper Nomás te voy a seguir Para ver donde te matan Y quitarse el ribles Me llego atrás No, 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 no No, 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 no No, no, no En la torre Ahí está, ahí está Ahí está en la torre En la torre, ¿lo ves? En el pelo ¿De qué te sirve tener los snipers Si no los sabe usar? Ay, pinche Yo lo más lo agarre para que no te quedes ahí arriba Culero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ey, Patrick Cuando aprendas a trabajar me avisas, güey Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ten, ahí se ve el sniper Órale, tíralo Junta Ay, ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay, ay Ya no te voy a llevar a comer sopita coreana, culero Ay, ay, ay Ay, ay No, es la madre, es esta perra ¿Cuál? ¿El sniper? No, la sopa, el, el wonton soup Oh Y luego me la comí en la noche, me la comí en la noche, uh Cállate güey, tú comes cosas asquerosas, así como la garnicha que te gusta el, el, el wonton ¿Cómo se llama el Woncock soup? ¿El Woncock soup? Jajajajaja Dicen que el que es gay Pintos piensa Oh sí corazón Jajajajajaja Jajajajaja ¿Que era rara el Woncock? ¿Que era el Woncock? Jajajajaja No, pero Aaaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Sí, ríete, ríete, güey, al cabo se va a morir al último Sin disparar Oh, sniper, sniper, we got a sniper You've got gas movin' in Enemies in the unit I'm tryin' to kill this fucker Ahí está arriba, bueno, ahí está arriba Ríete, patricer, ríete, piñita, patricer I want to ask for your name, they say the one cock What happened? What's your name? What happened? What's your name? Hey, hey, somebody go buy the load up, man Here, I'll go back to you guys You saw what? You saw what? Oh, Mr. Horny No, 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 don't worry, don't worry El Chema va a rentar un, un jalón Y... Oh... Oh, that was so funny Hello? No, 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 no No, 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 no Chema va a rentar el... El jalón Un... 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 Una caja, pues Ajá Tenden... Y luego... Me va a dejar su troca Yo me voy a llevar la trailer Y él se va a llevar mi jeep Y cuando... De regreso Él se va a... Um... Ajá Yo... Él se va a llevar su... Su troca Y yo me vengo del jeep Ok So... Alright then Ya, ya, no, no, no Uh... No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Get... Get... Get you shotgun In case a fool That fool doesn't grab the... Uh... The bloody part I need In that shotgun, fool He said he got it Alright ¡Sale! ¡Sale, pues! ¡Va! ¡Ay! ¡Pesitos y amor! ¡Hey, güey! ¡Voy a tener cama de agua, pendejo! ¿Por qué crees que me llevo el burrito? ¿Y luego me llevo otra vieja? ¿El burrito? Sí, luego me llevo una vieja, güey. ¡No hay pedo! ¿Por qué ese güey no hace nada? ¡Qué malo! ¿Cómo que no? ¿Es camping? ¡Es como buen sniper, camping! ¿Esto es waterbedding? ¿En frente? ¡Coming, coming, coming, coming! ¡No veo! ¡No veo! ¡Oh, está atrás! ¡Fres! ¡Hey, alguien se sacó! ¿ mnie zap pernade? ¡Yeah, i saw that! ¡They must be close because that's only thrown within distance! WTF? ¿Por qué ha nao ammo? ahí está todavía se me fue oh fuck you atrás estaba por smiteando let me know no traigo tampoco donde? no 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 We'restraus aных. You gotta stay with us. Alright, go Power Rangers. Go Power Rangers. Shake your fire. I have AR bullets and... Oh, never mind. No, I need to kill you. Y'all juntas. Ok. Ahí hay dos, ahí hay dos Si, 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 no se ve Ok, voy a ir para ella ¡Van! ¡Ahh, no! F**k you Top of the prison me- Oh He f**ked me I broke a shield? There is three people on top of the red house, watch out There is no f**king way Remember lopper, you need to save money to buy everybody so we can die on the way down They're up there lopper, they're up there, two of them Wait until everybody dies Oh, you got money But you have to wait until the circle pass But you don't have a steam He sees fire, f**king hard I'm making fire over here So I put him in there Five remain, stay sharp Yeah, your brother went from where they could buy Oh, there's still the one over here on the right Oh, there is this one All the... Just sit and watch Okay, I'm watching No, no, not the brick wall Oh, he killed the wall Oh Oh, somebody has killed him Oh, okay, okay There Nice Nice Ah, 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 ah You, 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 you redeemed yourself Yeah Good play, good play Good play A hug to the toxic girl The toxic girl A hug to the Batman A hug to the Batman Mira, Batman Te camiamos por el López Él se mata y gana el juego Y tenemos al Patrick Porque, pues Es el aguardador oficial El Patrick es el que El que... He take one for the team Tike Thangal Entre más aparezanas, mejor Enggi Screams Tune 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 So how bad he got into second place with 7 7. Endame Thank you for carrying us Thank you for carrying us You got You got